Muy buenos días, feliz y bendecido inicio de semana, gracias por darle play a este video, gracias y bienvenido otra vez a este su canal de I Love Lucy Bros, en este canal encontrarás videos de decoración, motivarte conmigo, recorrido por la tienda, DIY y muchos más, no se te olvide, si me estás viendo por primera vez, suscribirte a mi canal, dale like a mi video y compartir. Hello, happy and blessed new week. En este canal, encontrarás Motivate With Me, videos de la tienda, DIY, decoraciones ideas. Este es un video de la decoración del árbol de mi casa, de mi mamá. En este video, este video es mi mamá decorando el árbol de mi casa, de mi mamá decorando el árbol de mi casa. Pero tu es shortly, básicamente, las decoraciones del árbol, la mayoría, es del año pasado. Las rosadas son nuevas. Las flores rosadas son de la tienda local. Y las rosas rosadas son de la tienda local. Ya ustedes la vieron en video de decoración e ideas. Las bolas blancas también son del año pasado. Las bolas rosadas, las esferas rosadas, son de la tienda de A Home. Las colas de la tienda en China, son de la tienda local. Las orn народas, son de la tienda local. Las otras colas blancas, son de los árbol de mi casa. They wear mines, so you saw them on previous Decorate With Me ideas. The white Christmas ornaments, they from last year, they from the local department store. Also the gold Christmas gold ornaments and the pink ribbon. The umbrella CC, the local department store. So basically, with stuff that we have at home, we can decorate our Christmas tree. You don't have to spend thousands of dollars to decorate your Christmas tree. With stuff that we have at home, we can use them. We can recycle them and use them for our Christmas tree. Like you see, how beautiful and stunning this Christmas tree is by using stuff that already had it, that she already had it. As you can see, using things that we already have, we can use them to decorate our trees. We don't necessarily have to spend a fortune to decorate our trees with things reusable that we already have. We can do beautiful and precious things. Please don't forget to subscribe, give me a like to my video and share. Please don't forget to subscribe. Thank you. Thank you. Thanks for joining us. Thank you. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.